Hola Zenu Radio, yo soy Estefany Paez y este es mi talento. Con bases, algunas brochas, cualquier material posible y, sobre todo, mucha imaginación, manos como las de Estefany Paez logran materializar esos conceptos que pueden ser sacados de tus historias favoritas o de cualquier idea que tengas. Bueno, yo maquillo, es el maquillaje de caracterización, lo implemento desde el 2014, comencé a aprenderlo. Para mí se convirtió en más que simplemente un hobby, se convirtió como en una terapia, a escapar del estrés, un respiro para distraerme, para hacer algo que amo, en una forma de trabajo que, a pesar de que simplemente la podía implementar en el mes de octubre, ha sido una experiencia muy enriquecedora que me ha permitido descubrir incluso técnicas de maquillaje que no sabía que podía implementar. Este tipo de maquillaje es mayormente solicitado en la ciencia ficción. Actualmente, los maquillistas de caracterización han tenido muchísima más influencia en el mundo del cine. Me vi motivada por mi hermana Daniela, ya que a ella le gusta muchísimo el maquillaje y quería que yo comenzara también a aprender con ella. Y desde ese momento me enamoré totalmente del maquillaje de caracterización. Dije, quiero aprender, quiero aprender, me dediqué a ello. Pero lo más importante en realidad de todo este proceso es encontrar tu forma, encontrar la forma de tú hacerlo. Porque hay muchísimas personas que te enseñan su manera en cómo lo hacen. Pero nunca, nunca va a ser tan fácil como aprender a hacerlo a tu manera. Bueno, en definitiva creo que tengo dos momentos para la creación de un maquillaje. El primero es generar el boceto. El boceto es un dibujo en general en donde planeas detalladamente qué poner, qué no poner, en qué partes ponerlo y en qué partes no ponerlo del rostro. Esto para tener una base sólida con respecto a lo que vas a hacer y al momento de materializarlo, pues no perderte. Lo segundo ya sería, pues, el personaje. ¿En qué te vas a inspirar? Más o menos me puedo estar demorando entre 3 y 4 horas haciendo un boceto. Cuando comienzas a practicarlo te das cuenta que todo esto es un 30% estrategias, es decir, un 30% la habilidad y un 70% completamente imaginación. Quiero llevar mi conocimiento en maquillajes, mi conocimiento en bocetos y en general en dibujo ya al nivel de mi plan de vida, que es que quiero mi propia editorial. Que todo el mundo pueda entender que en realidad no necesitas mucho. Yo inicié con la base de mi mamá, con la acuarela de mi hermana, dañando lápices de ojos porque no tenía brochas, o inclusive utilizando brochas, pinceles de pintura para comenzar a maquillarme. Entonces, no importa la base que tengas, no importa el inicio que tengas, lo único que importa es que estés dispuesto a superarte, que estés dispuesto a materializar tus ideas, que estés dispuesto a nunca, nunca generarte barreras mentales porque esas son las peores, porque en realidad lo que te puedan decir las personas es mucho. Pero ya va en ti, si prestarle atención o no prestarle atención a lo que te están diciendo. Sin más, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Tefi Pais, allí van a poder encontrar todo el contenido que he generado hasta el momento, todos mis videos, el proceso de cómo los creo, fotografía de los personajes que ya he llevado a la vida real. Entonces, sin más, los espero ahí.